¿Es posible terminar con la extrema pobreza? Las desigualdades sociales no son naturales, sino que son la resultante de un proceso de construcción sociocultural. Los recursos existen, los conocimientos científicos y tecnológicos están disponibles. Si a esos elementos le agregamos determinación y valor para luchar contra la inequidad y la injusticia, es posible que todos los habitantes del planeta accedan a una mejor calidad de vida. En nuestra región, en Latinoamérica, los últimos 10 años hubo una mejora sustantiva de las condiciones generales en casi todos los países, pero sin embargo aún persisten situaciones sobre las que es necesario producir cambios muy profundos. Uno de los desafíos más relevantes en ese sentido es salvar al mundo del cambio climático. Todos los países van a sufrir por esto, tanto los ricos como los pobres. Resulta necesario tomar acciones ya mismo, incorporando en el corto plazo tecnologías y prácticas que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono, pero también desarrollando acciones de adaptación a las circunstancias que el nuevo clima impone. Si bien todos los países van a sufrir las consecuencias, son los más pobres los menos preparados. Y por lo tanto es necesario que el resto del mundo los apoye, para que puedan enfrentar el problema en la misma medida en que lo harán los países que pudieron crecer a expensas de quemar grandes cantidades de carbón, gas y petróleo.